Comisario Quiroz, bueno, el anhelado ascenso después de un tiempo, después de aquel hecho en el Hotel Alemán, ahora podemos decir, Comisario Inspector Quiroz, ¿cómo estamos? ¿Cómo se siente? Eduardo, buen día, gracias por tu visita. Sí, la verdad que es un momento de alegría, ¿no? Pero por supuesto también con mayor responsabilidad. Hola, la verdad que es un ascenso por mérito que está previsto en nuestro reglamento de promociones y ascenso, que está refrendado por el señor Ministro de Seguridad y la firma del decreto lleva el señor gobernador de la provincia de Corrientes, el doctor Gustavo Valdés. La verdad que es muy emocionado y a su vez muy contento también porque, bueno, esto no quedó en el olvido, es algo trascendental, no solo para mí como persona, sino que también para lo que es la institución policial. Recientemente, bueno, también cumplimos con nuestro deber, con nuestra función policial, lo que fue el famoso caso del Hotel Alemán, allá por el año 2014. Comisario, en esa época nos asustábamos todos, por así decirlo. ¿No era un hecho habitual de que esto pase con toma de rehenes, una persona herida? ¿Qué recuerda puntualmente, sintéticamente, aquello que fue un momento, en el momento que uno no se da cuenta, pero con el tiempo se valora de que no haya salido nadie perdiendo la vida y demás? Sí, por supuesto, uno, haciendo un balance hoy, no tenemos muchos casos de esta gravedad, ¿no? Si se quiere en la provincia tampoco, no gusta más. En la provincia, justamente hablábamos con otro colega tuyo, Eduardo, que, bueno, no hay muchos antecedentes, quizás otro, pero no de la magnitud y de la manera que se produjo esto, teniendo en cuenta que había una persona herida y, bueno, finalmente se concluyó, ¿no?, con un final feliz, como todos ya conocemos, bueno, un hecho donde a uno, como policía, ¿no?, le marca, como yo decía también, si tengo que hacerlo de vuelta, actuar de la misma manera, no dudaría en ningún momento. La verdad que uno, en ese momento, son cuestiones de segundo, justamente un delincuente a mí me llama para que yo entre, lo hago de manera desarmada, sin chaleco y una de las garantías que él justamente pedía para poder sacar a las personas que dentro del lotero alemán, en ese momento se encontraba, hospedándose. En principio se pensaba que la persona que él había hecho los disparos había fallecido. Bueno, el tema de entrar ahí no sabiendo si eran una o dos personas, si tenía arma todavía cargada o no, así que, bueno, cuando entran ahí la situación, ¿ven a una persona tirada en el piso? Sí, cuando yo entro de Eduardo, veo una persona, una señora, de cubito ventral, bañada en sangre, en el hall del hotel, paso al lado de ella, y de esa manera me traslado hasta el primer piso, allí comienzo a hacer una minuciosa inspección de todas las habitaciones, y ahí me doy cuenta de que había una sola persona, era un solo delincuente que estaba, porque en principio se hablaba de dos, razón por la cual, ¿no? Por ahí, durante la negociación que se llevaba a cabo justamente Ruggeri, fue uno que estuvo también conmigo en todo momento ahí, teníamos la posibilidad de reducirlo, pero también teníamos la información de que supuestamente había otro sujeto armado en la parte de arriba del hotel. Y el temor era que justamente otra persona arriba, lo reducíamos al que estaba abajo, teníamos, por supuesto, el temor de que tome algún tipo de represalia, ¿no? Allí, allá arriba, con la gente que estaban operándose. Así que, de esa manera, después fueron, fuimos sacándolo a cada uno de los que estaban allí en el hotel alemán. Después, bueno, logramos convencer al delincuente, a Reboledo, que en todo momento empuñaba un arma de fuego, que estaba en la puerta de acceso al hotel. Logramos que entre el médico de policía para que examine, ¿no? A la víctima, la señora Ocampo. En ese momento, después nos cuenta el médico de policía que ella le aprieta la mano, como diciéndole que estaba viva, que estaba viva, rápidamente se logra convencer a Reboledo para que ingrese una camilla para llevarlo. En primer momento, él se negaba porque decía que estaba muerta y que si estaba viva, bueno, no iba a tener mucha hora de viva también. Así que, finalmente, logramos que entre la camilla y de esa manera se le saca a la señora Ocampo y es conducida, con la premura del caso, hasta el hospital de nuestra ciudad. Después nos enteramos que tenía entre 7 u 8 impactos de armas de fuego, disparos, todos en el blanco. También supimos en ese momento que estaba embarazada. Después, bueno, posteriormente se hicieron presentes en el lugar el negociador, el licenciado Bottini, juntamente con el personal de la policía de alto riesgo, el paro. Y posteriormente, bueno, ya con el fiscal, el doctor Caquero, también dialogando con Reboledo, bueno, finalmente logró deponer su actitud, fue detenido, fue secuestrado al arma y, bueno, de esa manera concluyó esta larga negociación que prácticamente tuvo un lapso de aproximadamente 7 horas. Gracias. Gracias.